Empezamos esta partida de manera bastante buena, ya vieron que soy aquí la impostora y vamos a tratar de hacer las cosas bastante bien Ok, vamos a sabotear las cosas por aquí, ok, acaba de sabotear algo, vámonos por aquí A ver, tenemos aquí a Nikkei, nuestro compañero, que es el asesino, también junto a nosotros Vamos a ir rápidamente a lo que vendría a ser el reactor Vamos a tratar ahí de disimular bastante bien que no somos los asesinos y nos vamos por aquí Sería bueno encontrar a alguien por aquí, sinceramente, porque no tenemos a nadie cerca, a nadie absolutamente Uy, cerraron las puertas por aquí, así que vamos a regresarnos por este lado Uy, tenemos a Hugo por acá, adiós Hugo, un gustito Vamos a meternos aquí Slender no nos ve, ahí no nos ve Va a encontrar, va a encontrar el cuerpo, no lo encuentra ¿Cómo no lo encuentra? Slender, ¿cómo no lo encuentra? ¿Cómo? Ok, parece que, parece que no se están dando cuenta Vamos a salir por aquí, no para nadie nos vio por aquí Vamos por este lado ¿What? Vale, 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 acabo de, acabo de, espérate, no, acabo de, a ver, a ver Acabo de entrar a Oxígeno y estaba Slender y Arcel, o sea, Slender y Arcel sin reforzar el cuerpo Escúchame, escúchame ¿Hola? Leslie, por favor, escúchame, Leslie, por favor, escúchame, soy gilipollas, ¿vale? Soy Mr. Bean No, 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 no Escúchame, por favor A ver, a ver, ¿qué tienes que entenderte? Mira, me han dado bitch, lo estaba agradeciendo Bueno, bueno, bueno Yo solo les digo Decir algo muy importante Solo les digo, Slender Creo que es Lenny meterse en la trampilla No, ahora me culpas a mí No, 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 no Yo estaba Cien por cien, eh Yo estaba en el área de, al fondo a la derecha, no sé cómo se llama eso Y justamente voy para Oxígeno para hacer una tarea Y veo a Arcel y a Slender al frente del cuerpo sin reportarlo Es que mira, a ver, yo te explico Mira, güey, deja, yo te explico Yo, 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 yo ¿Puedes confirmar esto vosotros dos? Yo tengo la respuesta definitiva Pase al lado del cuerpo y Slender estaba ahí y Arcel iba en esa dirección Eh, Slender ya estaba donde estaba el cuerpo Así que Ya, ya, ya Pero es que yo estaba viendo Yo no sé, yo sospecho cualquiera de los dos Desde que pasé el cuerpo y pasé a Arcel Pasaron 5 o 10 segundos y no reportaste Mira, yo me puedo creer que Arcel sea tan rico, Jazz, me lo creo Puedo explicarlo, eh, puedo explicarlo Te explica cómo pasan 10 segundos desde que estás al lado de un cadáver No, 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 es que yo soy mongolo también Saben qué, saben qué Saben qué es lo gracioso de esto Que se mataron a Hugo otra vez primero Y cuando, y cuando entro veo que alguien se metió a la trampilla Y quería ver si salía de la trampilla en... Sí, va a salir de tu cara, claro Sí, sí, va a salir justo para ti No, no, yo estaba esperando por si salía en algún lado Vos también Slender, Slender, cómo ves el cadáver de Hugo Durante 10 segundos y no lo reportan Esto está claro, esto está claro Esto está claro, por lo menos la primera Bueno, igual va solo un kill además y ha pasado un rato Espero haberte vengado, campeón Ok, chicos, somos muy, muy, muy buenos Muy buenos Uy, se está yendo lo de la electricidad Acá la electricidad, vamos por aquí Vamos a arreglar la electricidad para este lado Por aquí Y vamos a aparentar de que nosotros Obviamente somos buenos Ahí está, arreglamos lo de la electricidad No hay problema Faltan 7, 6, 5 segundos Para que se nos dé otra vez Lo de poder matar ¿Hay alguien por aquí? Hola Nick, ¿cómo estás? Nos metemos ahí con Nick No había visto que era Nick Que es mi compañero impostor Así que con él Con él todo bien A ver, vamos a ver Vamos a hacer lo de reactor Ah, no, no podemos hacer lo de reactor Uy Tenemos por aquí gente Vamos a salir por aquí Nadie nos vio Vamos por el lado de oxígeno Uy A ver Me he encontrado ¿Cómo se llama la sala esta que está a la derecha? Como ordenadores ¿Qué te lo has encontrado? ¿Qué te clavas el cuchillo en el cuello, Nick? Obviamente Me lo he encontrado Estaba yendo para allá No sé por qué La verdad Y básicamente me lo he encontrado O sea, liderazgo No me gusta No me gusta afinar a los impostores Y no me gusta que las partidas No En esta ocasión ¿Por dónde has estado? A ver Nick no ha sido A ver Les comento Nick no ha sido Porque yo estaba un poco más por debajo Gracias Que le he visto que ha reportado Que no ha matado Gracias Arcel, ¿de dónde venías? Porque yo te he visto En esa dirección Alin ha visto a Arcel Sí, yo he visto que venía Oye, de verdad Yo le veo a la derecha Arcel Yo le veo a la derecha Hay un pobre agricultor Dejarme conmigo Es que Arcel Bueno, mi Instagram Es Cristiano Ronaldo ¿Puedes seguirme por ahí? Seriedad, chavales Seriedad Seguir tirando A ver Yo estaba por la parte derecha Por la parte derecha Sí, donde estaba el cadáver Es que a ver Yo Solo sé A ver Recordemos la situación de antes Slender y Arcel No reportaron el cuerpo No reportaron el cuerpo Yo creo que Arcel puede ser otro O puede ser el que lo ha matado Ay, no Chavales Yo os voy a decir Que puede ser Arcel O puede ser Nick Y os voy a decir Por qué puede ser Nick ¿Vale? Ajá Eh Nick Las dos veces Es que me lo he encontrado Y he ido en la misma dirección Que él Se ha estado quieto Para afunarme Literalmente Mentira, cochina No para hacerse misiones Y las dos veces Que me lo he encontrado Actuó de la manera Más sospechosa Que sí O sea ¿Pero qué es sospechoso? A ver A ver, Alicia Habla Sí, a ver Yo te digo que No lo ha matado Este cadáver al menos No lo ha matado él Pues a lo mejor Los dos impostores siguen vivos ¿Puedo decir una cosa? A ver Manu en la anterior Dijo que Alicia no era la asesina Y terminó siendo la asesina Así que Pero ahora ha dicho que no soy yo Así que Voy a ¿Has dicho que no soy yo? Una teoría A ver, Manu se ha quedado conmigo En una sala A solas Completamente a solas Me podría haber rajado el cuello Así que dudo que sea él O agarrado por el cuello, Alicia ¿Estamos olvidando que Arcel Siempre está en el sitio? ¿O no? Yo creo que es Arcel Sí, Arcel Yo siento que es Arcel No podéis votar sin prueba No podéis votar sin prueba Espera, espera Arcel ¿Qué misiones comunes has hecho? ¿Qué misiones comunes has hecho? Hice cables He hecho download He hecho tarjeta He hecho La de las hojas no Pero eso antes Durante o después De matar al cadáver Ahora he ido por la derecha He hecho todas las de la derecha Y ahora cuando habéis dado Estaba en admin Haciendo la tarjeta A ver, ¿qué habéis votado? ¿Habéis equipeado? Con siete Yo ni Ni equipeo Ni equipeado Porque si votamos mal Vamos a perder ¿Habéis equipeado o habéis votado? Esquipeen, esquipeen, esquipeen Yo solo digo Sí, esquipeen, esquipeen ¡Lol! Sí, no lo votan Por el 4 de esquipe Bueno Nadie sospecha De mí Nadie está sospechando De lo que llego O no a hacer Y eso está Bastante bien Así que Vámonos A hacer las tareitas Que tenemos Por este ladito Tenemos a Excer Por ahí Uy Oxígeno justamente A ver 4, 3, 7, 7, 8 Perfecto El oxígeno de arriba Ya lo tenemos Ya hice el oxígeno De ahí arriba Vamos a ver Si hacemos El oxígeno De aquí abajo Porque parece que Nadie está haciendo Este oxígeno Ah no ¿Ya lo hicieron? Ok Ya lo hicieron Parece que sí Ya lo hicieron Así que Vámonos Por este ladito Hasta ahorita No descubren Ni a Nick Ni a Mía Entonces Eso está bastante bien Porque si seguimos Haciendo Las cosas Como las venimos Haciendo Bastante Bastante bien Ok Parece que todos Están para ese lado Vamos a ver Vamos a mentir Que estamos haciendo Esta tarea Vamos a tratar De darle A oxígeno Ok Vamos a esperar A que se demoren Un poquito En pasar Para ese lado Porque Puff Luego 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 Nunca Terminan De De Hacerlo De la tarea Parece que ya Pasaron lo del oxígeno Si Ya lo arreglaron Así que Vámonos por aquí Vamos a ver si Encontramos a alguien A quien podemos matar No Tenemos a Axel Por ahí Tenemos a Axel Por aquí Que a él No lo vamos a matar Porque es a uno De los principales Que están acusando De esto Entonces No hay que hacerlo Vamos a dejar Las cosas por allí Vamos a ver Si encontramos A Manu Ok Tenemos a Manu acá Muere Manu Vámonos por aquí No pasó nada Vamos a ver Que están Vale Lesly Lesly Vale ¿Puedo decir algo? Lesly por favor Dime Ya lo digo Yo no te preocupes Lesly Venías de donde había Un cadáver Y es imposible ¿Dónde encontraste el cadáver? ¿Dónde encontraste el cadáver? Estaba en cámaras Yo no he entrado a cámaras Por eso no lo he visto Yo pasé No, yo me estaba yendo Yo me estaba yendo No, no Se ve desde afuera Sí, sí, sí Que se ve Porque tampoco estaba muy dentro Estaba como en el medio Bueno, también A ver, localización de Axel ¿Dónde estaba Axel? Que yo lo vea Es Lesslie Es Lesslie Venía de ahí De verdad No, pues sí Yo venía de ahí Pero yo no reporté Donde ¿Dónde estaba el cadáver? Porque yo no lo había visto Ah, mierda Mataron a Manu ¿Puedo decir algo Antes de nada? Ajá Vale En la anterior ronda Que no me habéis dejado hablar Es obvio Que Lesslie Duz de mí Cuando me he puesto A hacer gilipollas antes Por lo de los beats Tal y cual Pero que Alicia Se sume Tan descaradamente Contra mí Pero tan descaradamente Es súper sospechosa Primero Me caes No, es broma Pero Olías mal Olías mal Ah, bueno Ah, bueno Pero es que Aún peor Porque venía De donde había un cadáver No, pero yo te estoy diciendo Yo había pasado por ahí Porque me está viendo electricidad No ¿Por qué no lo he visto? ¿Cómo voy a reportar algo Que no he visto? Alicia Antes has dicho Que el cadáver Estaba en comms Y yo estaba en admin La única que estaba en comms Eras tú ¿Cómo en comms? Lo has dicho antes ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Yo he dicho antes Estaba por la derecha Y tú Pues es donde han muerto No, no, no En comandos no era No era ahí Era en la sala de timones Que lo he encontrado encima a Nick Que yo he defendido a Nick De que él no lo había matado Y te quiero por ello ¿Por qué me culpas a mí? Porque tú primero Primero Había un cadáver ahí O sea Primero en la primera ronda Un cadáver Y no Yo no sé por qué Igual recuerda Que en ese momento Era Arcel y Slender Entonces no sabemos Si Slender Si era el asesino Después Después Encuentro Viniendo de donde Había un cadáver Que hemos encontrado Nick y yo Que eso ya estaba Más frío Que todas las cosas Escúchame Pero es que ¿Cómo quiere que reporte Si yo no he pasado Por eso Donde tú me estás diciendo Pero vamos a ver Vamos a ver Os cuento la situación Yo estaba subiendo Tranquilamente por la izquierda Y yo estaba bajando Igual que tú El cadáver Estás muy nerviosa ¿Sabes cómo está nerviosa? No, no estoy nerviosa Me estoy riendo Porque me estás culpando En algo que no he visto No, no Estaba en cámaras O sea, no estaba en cámaras Estaba en el pasillo Que hay en medio ¿Vale? Esta cámara Y reactor Que habían puesto reactor Entonces yo iba Claro, por eso Yo subí de nuevo Lo del reactor Y tú también fuiste Pero Leslie Estaba yendo por abajo Cuando ya veía el reactor Y ella estaba huyendo Tenía prisas Tenía un poco de sangre No, no estaba huyendo Estaba caminando normal Hacia la electricidad Que estaba yendo a mi trabajo No sé, pero Esther sigue vivo No, es Leslie Yo solo digo que queda un impostor vivo Y era Slender Porque las kills van de uno en uno Sí Sí, no Muy lento para que hayan dos Muy lentas las kills Claro Yo voy a hacer la doble Y que bajemos la guardia Yo voy a votar a Leslie Porque Leslie es una Hacedme caso Creadme Pero, pero, pero Creadme, güey Pero, pero Alice está sospechista A ver, a ver Hay que votar Hay que votar Hay que votar ¿Qué hacemos? Es que yo Yo voy por el ¿Qué encuentro sin trabajo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ras? GG impostores Tío GG ¿Qué? Tenéis menos dos de IQ O sea, mi gato ¿Pero por qué? ¿Pero es que no entiendo? Sois lo más hundido que he visto en mucho tiempo Ok, chicos Lo estamos haciendo bastante bien Nadie se está dando cuenta de nuestro Uy, ok Acaban de De desarreglar esto Vamos por aquí Vamos a ver Vamos a arreglar esto Perfectamente Todo bien Todo correcto Y ahora sí Nos vamos por aquí Ahí hay tres arriba Vámonos por aquí Ahí no pasó nada Ahora vamos a darnos la vuelta Y creo que matando a dos Ya tenemos todo hecho Matando a dos Si Nick se pone las pilas Sois Eh, les dije Soy Lesslie Muy buena, Nick Muy buena, Nick Arcel, 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 Arcel Arcel, eres subnormal Arcel, eres subnormal Nick, Nick Escúchame Dime Actúas Tan raro y juegas tan mal ¿Por qué hay impostores que juegan tan mal?